La gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que el legado de su administración será solucionar el problema del abastecimiento de agua potable para la zona costa. Es un tema, dijo, que se debe tratar con responsabilidad, por lo que afirmó que no lo dejará en manos de las próximas administraciones. Yo lo platicaba con Marco Moreno hace unos momentos incluso en el cual, bueno, ya hay algunas alternativas que se están planteando. Yo sí les puedo garantizar que será uno de los legados de esta administración el resolver la problemática de abasto de agua de la zona costa del estado y lo sabe todo mi gabinete. Tenemos que atender de manera responsable esta situación porque yo no le puedo dejar esta problemática a la siguiente administración entrante. Nosotros sí tenemos que atenderla de manera seria y responsable. Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que habría de impulsar la construcción de cinco plantas fotovoltaicas en Baja California y Sonora, similares a la que pretendía construir la empresa Next Energy y cuya obra fue cancelada por la falta de permisos. Al respecto, la gobernadora enfatizó que es el gobierno federal quien está facultado para llevar a cabo este tipo de proyectos, por lo que avalúa la propuesta del Ejecutivo Federal. Hay gente sumamente ignorante en la materia y pues desconocen que ese tipo de proyectos y licitaciones le competen únicamente al gobierno federal y no a los municipios ni a los estados. Entonces, las autoridades competentes y los permisos, pues ustedes saben que le competen al gobierno de la república y no a los estados. Eso lo sabe hasta un alumno de primer semestre de derecho, pero bueno, hay gente que lo ignora lamentablemente y que ocurren, bueno, después situaciones como las que se está viviendo en Baja California. Y es que la actual administración se encuentra en un proceso jurídico contra la empresa Next Energy por la suspensión de un convenio millonario firmado por la administración de Jaime Bonilla. Este convenio se firmó sin que la empresa contara con los permisos federales. Es un tema apegado a derecho, sin simulaciones, sin persecuciones, es jurídico, jurídico. Eso es lo importante para nosotros, atender la situación que se está presentando en el Estado por un convenio que se realizó, por el fideicomiso que nos obliga a pagar 123 millones de pesos mensuales de arranque, porque incrementa, por algo que no se va a construir. Es la Fiscalía General del Estado la que tiene un proceso abierto en contra del exgobernador por este tema. La mandataria estatal enfatizó que este convenio, además de no contar con permisos, ponía en riesgo las finanzas de todo el Estado. Yo no puedo comprometer los recursos del ACE de los bajacalifornianos. ¿Qué hacía? A ver, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Lo pagaban? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo me hubiera visto yo como gobernadora pagando 123 millones de pesos mensuales de las participaciones federales por algo que no se va a construir? ¿Qué hubieran hecho? Cualquiera que hubiera estado en mi lugar. Lo mismo que estamos haciendo. Exactamente lo mismo. Porque, bueno, quiero pensar, pues es lo más responsable, ¿no? Habrá quienes a lo mejor lo hubieran pagado si hubiese algún interés económico detrás. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.